Hola a todos. Ucrania es una democracia capaz de hacer concesiones por la paz, mientras que Rusia está guiada por un Vladimir Putin aparentemente inflexible. Una metedura de pata política, escribió Michael Kingsley, es cuando un político dice la verdad, una verdad obvia que se supone que no debe decir. El presidente Joe Biden, una autoproclamada máquina de pifias, no falló el fin de semana al declarar que el líder ruso Vladimir Putin no puede permanecer en el poder. Un desliz freudiano, quizás, de un presidente estadounidense que ya ha llamado a Putin carnicero y dictador asesino. Pero el cambio de régimen en Rusia no es una política oficial de Estados Unidos, y tampoco debería serlo, dadas las armas nucleares, químicas y biológicas que posee Putin. El revuelo causado por el comentario de Biden hizo que la Casa Blanca lo retirara. Esta fue la forma madura y correcta de proceder de Washington. El señor Biden había hecho el desafortunado comentario en vísperas de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Los avances han sido lentos, pero la declaración del presidente estadounidense amenazó con paralizar las negociaciones. Si las palabras de Biden no se hubieran retirado, se confirmarían los peores temores de Putin. El presidente ruso, que hasta ahora no ha mostrado ninguna moderación, no tendría ninguna razón para comprometerse con todo lo que pueda perder. El estadista romano Cicerón pensaba que el objetivo de la guerra era la paz. El ejército ucraniano ha luchado valientemente contra las fuerzas rusas hasta el final, pero no puede recuperar el terreno que ha perdido. La guerra relámpago de Putin para derrocar al gobierno de Kiev ha fracasado. No se vislumbra el final del primer conflicto europeo de este siglo. Pero, Ucrania está librando una guerra justa de autodefensa. Rusia está inmersa en una guerra injusta de agresión. Cicerón creía que una paz injusta es mejor que una guerra justa. Pero unas condiciones de paz demasiado favorables a Rusia serían simplemente un acuerdo para seguir luchando. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha adoptado una estrategia de doble vía para enfrentarse a Moscú. Está suavizando su posición diplomática, diciendo a los periodistas rusos que Ucrania podría ser neutral y comprometerse con el estatus de la región oriental de Donbass como parte de un acuerdo de paz. Mientras, endurece su posición militar pidiendo más ataques, misiles e incluso aviones de combate de la OTAN. Zelensky quiere asegurar la mayor soberanía y autonomía posible. Merece nuestro apoyo. Putin no parece tomarse las conversaciones tan en serio como Ucrania. Esto podría explicar la petición de Zelensky de una reunión cara a cara con Putin. El presidente ruso no quiere que le vean perder. El señor Putin se ha embriagado de su éxito al extender su influencia por las antiguas repúblicas soviéticas y en Oriente Medio. Sin embargo, su guerra inmoral e ilegal en Ucrania ha galvanizado a la OTAN y ha unido a la Unión Europea. Putin ha hecho realidad lo que más temía, una Ucrania orgullosamente diferenciada de Rusia en la que liberales y nacionalistas han encontrado una causa común. Es probable que Kiev y Moscú tengan que conformarse con menos de lo que quieren. Ucrania es una democracia imperfecta, pero capaz de negociar resultados políticos legítimos, sin violencia y dentro del Estado de Derecho. Esto no puede decirse de la Rusia de Putin. En la metedura de pata de Biden, suyace la verdad de que no se puede confiar en que el presidente ruso cumpla un acuerdo de paz. Tampoco se puede recompensar su invasión criminal. Sin embargo, solo los rusos pueden apartar a Putin de las negociaciones y la historia de su país no está exenta de levantamientos civiles precipitados por guerras impopulares. La invasión rusa de Ucrania ha transformado bruscamente el mundo. Millones de personas ya han huido. Un nuevo telón de acero se está imponiendo. Una guerra económica se profundiza mientras el conflicto militar se intensifica y las víctimas civiles aumentan. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa, sobre toda la actualidad internacional, guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología. La tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.